A continuación, Yo Estuve Allí, programa mixto, cultural, educativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de Producción Nacional Independiente, certificado número 6134. Hoy presentamos Caripito, la capital olvidada del petróleo, el documental. Lo que pasa es que la historia de Caripito es el petróleo. Si hay todavía cosas que hacer. Le debo mucho a este pueblo, todo lo que tengo se lo debo a él. Este es un pueblo que se niega a morir. El documental fundamentalmente documenta la relación del autor con el objeto. En 1924, la Standard Oil Company inicia las actividades de exploración petrolera y Caripito experimenta un leve repoblamiento. Con el reventón del Pozo Monet número 1 del campo Kirikire en 1928, se inicia la explotación petrolera y Caripito alcanza un impulso importante en su desarrollo urbano. El cineasta César Cortés, director de la Escuela de Cine Documental de Caracas, presenta la mirada del artista que siempre ha buscado en el entorno su expresión más válida para dar a conocer espacios, épocas, personajes, ciudades, sentimientos y un largo etcétera que va desde historias sencillas hasta la realidad más descarnada. Caripito fue la capital del petróleo en un sitio perfectamente mágico. ¿Por qué mágico? Imagínense que tiene un río que en el día va para un lado y en la noche va para otro. Imagínense qué cosa tan hermosa y mágica en cualquier parte del planeta. Puros Hombres, en 1978, fue su primera película de ficción. Los retratos y ensayos fílmicos realizados forman parte de la experiencia pedagógica en la Escuela de Cine Documental de Caracas. Desde entonces, César Cortés ha venido fortaleciendo una expresión que refleja la búsqueda de un lenguaje que potencie el documental. Caripito era un puerto petrolero que quedaba en el interior de un país. Caripito es sin duda uno de los pueblos más bellos y más curiosos de Venezuela. Pero porque es importante, señor, hay que explicar que el petróleo es lo más importante del país. Tampoco hay que volver a explicar lo que ya explicó Miguel Otero Silva en Casas Muertas, donde hablaba de esa tragedia que consistía en la migración de las personas que vivían en un pueblo cuando se acababa el petróleo. Su documental, Caripito, la capital olvidada del petróleo, fue realizado durante el año 2011. Y es un testimonio lúcido sobre cómo el petróleo irrumpió en nuestras vidas y convirtió espacios vivos en pueblos fantasmas. Descubrí con sorpresa que había grupos de personas que aman a Caripito y que vivieron su juventud en ese pueblo, cuando jóvenes, pues, con la explotación petrolera, y aman a ese Caripito que los formó. El petróleo ha disminuido su alcance de exploración y explotación. Yo llamo eso, épocas. Hubo una época en que el petróleo se arrancaba aquí, en las partes allí, en Quiriquires. Hoy no, el petróleo no es, se acabó por aquí. La Goven cerró sus muelles, cerró la refinería. Y todo, bueno, a mí me transfirieron para el Zulia. Y desde esa vez, bueno, todo eso se ha cerrado. Y hoy en día, la gente lo que anda es protestando de que se están, bueno, todas las cosas de PDVSA que se la han llevado. En Caripito está enterrada toda la tecnología petrolera de los años 50, que quedó tirada allí. Eso es muy importante. Los grandes descubrimientos tecnológicos en Caripito permitieron el desarrollo del petróleo. El caño donde salía el petróleo se llamaba Caño Zahual, por ahí. Los tanqueros extranjeros venían a buscar su petróleo. Ahí están las instalaciones, ahí están los tanques. Y esa era la fuente de vida petrolera de Caripito. Hoy Caripito está olvidado y parece como una fotografía de algo que pasó. Pero Caripito no ha pasado. Caripito tiene una ubicación geográfica. Y fundamentalmente, una ciudadanía formada, consciente, inteligente, ilustre y educada. Es la razón por la que hacemos este documental de Caripito. Es uno de los pueblos más completos y con una hermosísima historia por descubrir. En el caso de esta película, falta mucho por descubrir de Caripito. El petróleo, desde su aparición, representa el rubro más importante de la economía venezolana. Cuando comenzó su explotación, se crearon pueblos alrededor de los principales pozos. Estos pequeños pueblos dieron paso a ciudades que se establecían con todas sus características urbanas. Pero siempre improvisadas. A Caripito llegó la primera licuadora, llegó la modernidad. Porque donde llegaba el petróleo en los años 40, 50, llegaba la modernidad. Y la modernidad era la modernidad en relación a un país agrícola que hablaba solamente del tema del cacao, del café. Y en el caso del llano, por ejemplo, éramos el primer exportador en el mundo de plumas, de garza. Imagínense. Y para aquel momento ya Caripito estaba a la vanguardia tecnológica del planeta en la exploración petrolera. Pero el petróleo se agota. La voracidad de las compañías petroleras hicieron de grandes emporios y ciudades florecientes, grandes cascarones urbanos cuando dejaban la explotación del hidrocarburo. Pero siempre la fuerza de la gente remontó las adversidades para seguir adelante. Caripito es nuestro espejo más terrible y más humano. Hice mi familia aquí en Caripito. Actualmente trabajé hasta este año en PDVSA. Lo que anteriormente era la Goven. Me jubilé prematuro, ya que tuve que emigrar de Caripito hacia la zona de Morichal, PDVSA-Morichal. Y viendo que era un trayecto muy largo, 30 años en la empresa, viajando. Bueno, 30 no, si se quiere, fueron 25 años viajando todos los días hacia Morichal. Eso me cansó un poco. Y aproveché la oportunidad de hacer mi jubilación prematura. Mi papá, desde que llegó de Río Caribe en el año 46, comenzó en la compañía Creole Petróleo Comporreso. Anteriormente, ese era su nombre. Trabajó 60, 42 años en la Creole. Luego fue jubilado y aquí se quedó viviendo hasta que Dios le quitó la vida. Fui criado aquí en este pueblo. Empecé trabajando en la empresa La Goven para aquel momento, que era la Creole. Tengo que, 40 años viviendo aquí, y aquí trabajando, junto con mi familia, mis viejos, que ya fallecieron, pero bueno, quedamos nosotros, ya somos la familia. Comprendemos que Caripito es mucho más que un pozo petrolero o un puerto petrolero. Caripito tiene el optimismo, no para sobrevivir, sino para seguir viviendo. Seguir viviendo de lo que es en cuanto a su identidad y su pasión por el trabajo y el progreso. Toda la vivencia sentimental ha hecho de Caripito una fortaleza de nostalgias que César Cortés refleja en su trabajo. Y es que el documental entra en el pasado, en el presente de contrastes y en el futuro de incógnito devenir a través del petróleo. Y lo señala como un instrumento invasivo y doloroso, que deja secuelas en el alma de los pueblos, de los hombres. Yo a Caripito le he dado mi vida, le he dado mi familia que tengo, quisiera darle más. Y ahorita, actualmente, quiero darle más porque estoy libre, estoy sin trabajo, porque ya estoy jubilado. Tengo más tiempo que darle a mi pueblo, pero necesito una orientación de alguien que me anime para entonces yo darle todo lo que yo pueda darle a este pueblo. Le debo mucho a este pueblo, todo lo que tengo se lo debo a él, porque aquí fue donde nací, aquí es donde tengo mi familia, aquí es donde están mis amigos. Soy caripiteña de pura cero. Aquí nací, en esta casa y aquí me creé. A los 18 años salí a trabajar a Caracas. Luego me vine en el año 75, tuve mis dos hijos, los dos son profesionales, siguen estudiando aquí en el Tecnológico de Caripito. En la Escuela del Cine Documental de Caracas, creemos que el cine y el documental en específico, es una parte muy importante del testimonio cultural del país. Tenemos distintas tradiciones, ¿no? Una de las principales, la Semana Santa, que es la que llama más atención y más temporadista. Tanto los propios que están fuera, que visitan y se encuentran con su gente en esos días, pues la misma feria artesanal que manejamos en el mes de diciembre. Por ello se hace imperativo acercarse al dolor cristiano y elevar oraciones para redimir tantas carencias y olvidos. Caripito celebra con devota espiritualidad los días santos. La Semana Santa viva de Caripito, que durante una semana se hacen las representaciones de la vida, obra, pasión y muerte y resurrección de Jesucristo en el marco de la Semana Mayor. Ya una tradición que tiene 44 años, ¿verdad? Y hemos, bueno, se ha mantenido, desde los años finales de los años 60, se ha mantenido nuestra principal, nuestra carta de presentación en cuanto al turismo a nivel nacional. La Semana Santa viva de Caripito, que es un rechazo de Jesucristo en el marco de la Semana Mayor. La Semana Santa viva de Caripito, que es un rechazo de Jesucristo en el marco de la Semana Mayor. Santa María, Madre de Caripito, que es un rechazo de Jesucristo en el marco de la Semana Mayor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Semana Santa la Semana Mayor La Escuela de Cine Documental de Caracas está dedicada a la formación cinematográfica y a la producción de documentales. La integra un grupo de profesionales del cine y su principal misión es aportar herramientas humanistas, científicas, técnicas y estéticas para el análisis y comprensión de la realidad, así como para el desarrollo de un discurso audiovisual coherente que exprese a la sociedad actual. Es necesario saber de lo que se va a realizar porque no puedes sospechar ni creer, tienes que saber, tienes que saber de qué se trata para poder explicarte lo que estás haciendo. El documental explica una situación, pero más que explicarla, tratamos de comprender la situación o cosa. Comprender es un hecho cognitivo diferente a creer. No se hace un documental creyendo en algo, se hace un documental sabiendo en algo para poder relacionarse con él. El documental Caripito, la capital olvidada del petróleo, es un testimonio sobre la repercusión histórica de este recurso natural. El esplendor de un día se apagó, quebrándose como un espejo que repite la imagen de la desolación y el abandono. Aquí puedes ver el contenedor donde depositaban la brea, el crudo extrapesado, denominado crudo extrapesado por la industria petrolera. La brea, la cual posteriormente se transportaba hacia la localidad de Caripito en el ya dicho tren, que desde aquí de la zona partía teniendo como destino el muelle de Caripito. Sin embargo, no es una tragedia lo que pasa en la capital olvidada del petróleo en Venezuela, Caripito. Fundamentalmente es una evolución en la historia de un pueblo. Hoy Caripito ha entendido que su gran vocación es la vocación del turismo. No, y es tan importante esto, que sería el parque nacional sobre el petróleo más grande del mundo. Imagínense que en vez de construir una especie de Disneylandia del petróleo, ahí está la muestra de toda la refinería, de toda esa tecnología petrolera de los años 50. Por hoy estos bloques son los de aquella época, son los mismos. No son huecos, perdón, no son bloques huecos ni de cemento, son ladrillos y en su momento, bueno, ahorita está pintado, pero para tú colocar allí un clavo, mira, debe de perforar muy fuerte, por efectos de la resistencia y los buenos materiales de aquella época. Este es uno de los bloques únicos de la casa de origen, pues no ha cambiado nada. Se podría suponer que el petróleo, que el país petrolero no tiene ingenio, y es mentira. Mientras más progresa una sociedad, más necesita de su ingenio. Fíjense que en la Escuela de Cine Documental de Caracas enseñamos a hacer las luces, no por un problema de pelearnos contra quien las hace, sino para comprender cada vez más lo que hacemos y lo que somos. No se trata entonces de competir con la industria mundial de luces, no, de comprender para qué sirve una luz, para que le des importancia a tu ingenio y fundamentalmente para comprender que en el caso del documental es un hecho humanístico con componentes tecnológicos, pero no es un hecho humanístico, hay que aprender, hay que saber, hay que comprender. Si no comprendemos, seguiremos abriendo la caja, sacando el coroto y botando las instrucciones, sin haber entendido qué es lo que hacer. Así como esta estructura, también la laguna de Guanoco fue dinamitada en algún caso para borrar lo que ya una vez ellos venían haciendo. Solo quedan las estructuras que gracias a la naturaleza la laguna sigue emanando nuevamente, desde hace muchos años atrás sigue emanando el mismo crudo y hasta ahorita llega casi al borde del primer estuario saliente hacia el estuario San Juan. Pero los pueblos luchan, trabajan, se esfuerzan porque quieren trascender a la historia. Eso mantiene activos a los pobladores de Caripito. Esperan un nuevo impulso de la gloria, el reventón de un pozo de esperanzas que los coloque otra vez a la cabeza del mapa del petróleo. Hay que comprender el documental como parte del producto cultural del país, al igual que la pintura, la escultura, la poesía. Si creemos que el cine es un hecho tecnológico o una cosa que se hace con celulares, estamos perdidos. La Escuela de Cine Documental de Caracas pretende entrenar y hacer comprender al alumno por qué lo que está haciendo es un hecho cultural y no tecnológico. Por eso hoy la Cinemateca Nacional es tan importante como la Galería de Arte Nacional, como el Museo de Bellas Artes. Entonces, ahí hay que entenderlo, que esto no es un juguete, que esto no es una curiosidad, que el documental no solamente es un testimonio de lo que pasó. Ahorita en estos momentos en verdad está un poco crítico porque las compañías se han ido mucho y eso, principalmente las petroleras, que en años atrás Caripito, ok, fue con el petróleo y eso, pero ya ahorita no, ahorita ya todo se ha ido acabando y eso y lo veo un poco malo. Pero ahí vamos, estamos luchando por él. Caripito ha dado de más. Este es un pueblo que se niega a morir. Quien no se conoce a sí mismo termina huyendo de lo que es y es exactamente lo que pasa con nosotros. Si no sabemos qué somos, terminamos huyendo de nosotros mismos porque no nos conocemos. Ese es el trabajo de la Escuela de Cine Documental de Caracas. Fijar nuestro conocimiento y nuestra comprensión para no huir de nosotros. Yo estuve allí. Fijar nuestro conocimiento y nuestra comprensión para no huir de nosotros.